Tengo muchas ganas de socializar, la verdad. Estoy un poco activa por todo el azúcar que he comido. Soy la prueba viviente de que cualquier persona que quiera puede hacerse un set de grabación en su casa. Tengo un antojo que no se me está dando. ¡Buenos días y bienvenidos a un fin de semana conmigo! Hoy es viernes y son las 9 y media y ya os pido perdón por la pinta porque estoy en pijama. Pero esta es mi realidad, así que esto es lo más natural posible, lo siento. Hoy me he levantado tarde, como ya veis, y voy a desayunar, que ya tengo el desayuno hecho, ahora os lo enseño. Y bueno, eso me acosté tarde porque estaba editando el vlog del domingo pasado que aunque tenía tiempo de sobra para hacerlo, pues prefiero quitármelo de medio cuanto antes y ya está hecho. Así que bueno, voy a desayunar y a ver cómo se da el día. Y este es mi desayuno, un cafecillo con canela, un yogur de soja con media manzana y el pan de plátano que hicimos en el vlog anterior. Así que ya sabéis, si queréis la receta, ahí está. Por cierto, que me he traído estos cafés para enseñároslo. Este es el café que yo estoy utilizando actualmente. Hoy me he hecho este. Ambos son de Auchan, de la marca de Alcampo. Lo recomiendo un montón si tenéis cafetera en Expresso o cualquier tipo de cafetera. Hay un pasillo entero de cápsulas de su marca o de otras marcas que no son las oficiales. Y estos están buenísimos y son súper baratos en comparación. Así que nada, si os interesa, he dicho voy a sacarlo. Así que voy a desayunar. Que aproveche. Bueno, son las once y cuarto y tengo una clase a las once y media. Así que en quince minutos voy a bajar al Mercadona, que lo tengo abajo de casa. Y digo, voy a enseñarles mi outfit antes de ir. Llevo unas medias negras, las botas de siempre, una falda de cuero y esta camiseta que tiene un montón de tiempo que me regaló mi amigo Pepe por mi cumpleaños hace por lo menos tres o cuatro años. Todo. Bueno, la camiseta y la falda y los zapatos son de Zara. Lo único de esta temporada son los zapatos. Y el cinturón creo que es de Verska, que lo compré en verano. Y me voy a poner una chaqueta que ahora os enseño. Y bueno, vamos a comprar a Mercadona. Esta es la chaqueta que me he cogido para no darle más color al look. Que voy toda de negro hoy. Parece que voy de luto, pero bueno, a mí me encanta ir de negro. Así que nada, voy a comprar. Y ahora os enseño mi comprita. Esto es las 11.45. He llegado hace cinco minutos a casa. Enchufado el ordenador hace nada. Y me he conectado a clase que empezaba a las 11.30. He llegado un poquito tarde, pero no pasa nada porque la profesora no está explicando nada relevante. Ha sido más un poco de presentación. Aquí sigo. La he muteado para grabarme. Pero bueno, ahora después de la clase os enseño la comprita. Desearme suerte. Qué pereza me da dar clase. Es mi última asignatura de la carrera. Y es una asignatura de tercero porque como me fui de Ramos el año pasado no me la pude convalidar. Y cogí otra. Entonces ahora en este último cuatrimestre solo tengo las prácticas, esta asignatura y el TFG. O sea que ya estamos a puntito de graduarnos, chicos. Son las dos y sigo en el mismo sitio. He acabado la clase a la una y media y me he puesto a organizar el tema del vídeo que veréis el domingo anterior a este vídeo. Estaba haciendo la portada y he tardado media hora pero porque necesito práctica con InDesign y Photoshop que estoy un poco oxidada. Pero bueno, más o menos creo que ha quedado guay. He estado editando lo que es el título, la descripción del vídeo. He escrito una recetilla que hicimos. Así que ya está listo. Y os voy a enseñar lo que he comprado antes en Mercadona. Que os lo he dicho que os lo iba a enseñar. Y un momento que doy la vuelta a la cámara. Vale, esta ha sido mi compra de antes. He comprado yogur y creo que los acabo de sacar del frigo por eso están fuera. Y mi bolsa de la compra es de la Casa Huerta. Es una tienda de cositas naturales que hay en Orihuela y la han pintado a mano ellas. Son increíbles. Vale, como ya os he dicho, esta noche tenía cena y mi amiga va a hacer tortillas de patatas. Así que he cogido dos panes de cristal que creo que están muy buenos con la tortillita. He comprado nachos de los Mercadona. Estos son mis favoritos estos que no llevan ningún... No son como los doritos. Me gustan así para lo que voy a hacer. Ahora os explico. Me gusta que no lleven ningún tipo como de sabor. Que sean... Pues es un sabor básico como yo. Luego un par de cervecillas raras del Mercadona. Esta es de Blackberry. De Mora creo que se dice en español. Y esta creo que era de manzana. He elegido como una sidra. Y luego he cogido esta infusión que me ha costado mucho decidirme. Pero bueno, he elegido esta. Cada vez pruebo una distinta. Cuando se me va acabando una caja, pues compro una nueva. Y tengo una colección de test que si queréis un día os enseño. Y por último he comprado pepinos. Porque voy a hacer satsiki. Que es una salsa griega. Luego dejo la receta. Que aprendí en mi Erasmus. Y está buenísima. Es una salsa de yogur. Por eso he comprado el yogur. Y el resto de los ingredientes lo tengo. Así que ahora os enseño como se hace. Es que apreciación a mi bolsa de tela. La iba a guardar. Pero digo... Os la voy a enseñar. Es que está pintada a mano. Mi madre le pidió... Porque esto fue un regalo de reyes. Mi madre le pidió que la hiciera con lavandas. Es increíble. Me encanta la marca. Bueno, ya lo sabéis. Los que me conocéis y los que me seguís en Instagram. Os la recomiendo un montón. Y además hacen envíos a toda España. Así que ya sabéis. Os dejo el Instagram. En la casa huerta. Acaso a las 4 de la tarde. Y aún no he comido. He estado trabajando sin parar. Y entre medias editando el blog este. Porque me gusta llevarlo al día. Y digo... Bueno, así voy ahorrando tiempo. Tal. Sí, sí. Se me ha acabado el almacenamiento de iCloud. He tenido que comprar lo de... Porque yo tengo el almacenamiento de iCloud. He pagado de 1 euro. Vale. Lo he aumentado. Y ahora pago 3 euros. Pues por algún motivo no se ha actualizado. Y entonces he tenido que llamar a los de Apple. Para decirle... Oye, por favor. Que acabo de pagar. ¿Qué está pasando? He estado como media hora al teléfono para que me lo solucionaran. Pero bueno, ya está. Y bueno, voy a comer. Tengo un cansancio en el cuerpo increíble. Y lo peor de todo es que a las 5 tengo inglés otra vez. Y esta es mi comida improvisada. Un poco de crema de zanahoria que me hice hace un par de días. Y voy comiendo. No me importa repetir. Es que me encanta. Está buenísima. Unas tostaditas con pavo, aguacate que está abajo y quesito. Y nada. Ahora me tomaré una fruta y voy para inglés corriendito. Hola chicos y chicas. Son las 7 menos 10 de la tarde. Acabo de llegar de enviar una cosita de correo después de inglés. Y me he puesto aquí a trabajar. Miradme. Me he traído el ordenador. Bueno, más bien la oficina. Al sofá. Porque estoy todo el día sentada y... Digo, voy a cambiar un poquito la ubicación. A ver si varío esto del telework. Que es un poco complicado, ¿eh? Vaya tela. Bueno, voy a ponerme al lío y a esperar a que mi amiga Marta venga a cenar. Que tengo muchas ganas de socializar, la verdad. Chicos, que casi se me olvida, pero no. Son las 8 y media y voy a hacer la salsa de yogur para cenar con mi amiga. Os voy a enseñar la recetilla que es muy fácil y espero que os guste. Vale, los ingredientes que vamos a utilizar son un yogur griego, un poquito de pepino, cebolla, agua en polvo y pimienta negra y un limón. Vale, el procedimiento. El pepino ya está lavado y voy a rayarlo en función de cuanto quiera. Cada uno podéis echar la cantidad que esperáis. Vale, este es el pepino. Lo he cubierto con agua y le voy a echar el yogur. Esta receta es muy fácil de hacer y es más bien a gusto de cada persona. Si os gustan menos las especias, pues le echéis menos. O si lo queréis más espeso, le echéis menos agua. Le voy mirando, no sé si realmente le he echado demasiada agua esta vez, pero si no, pues le añado un yogur de más. Y básicamente es eso, es ir probando como os guste y está buenísimo. Además, esto es un dip para acompañar cualquier salsa o comérselo solo, la verdad, con pan, con pasta. Yo aprendí esta receta en el Erasmus porque tenía un amigo griego y me encantó, me encantó. Ahora se ha puesto muy de moda. De hecho, ya la tenéis como lista para llevar en el mercado, ¿no? Así que eso. Hola, buenas tardes. Soy la Carlita de la edición y me he dado cuenta de que un clip no fue grabado, jeje. Simplemente tenéis que añadir yogur a la mezcla del pepino y el agua hasta que tenga una textura cremosita, como veréis en el siguiente clip. Ponerle las especias que os he dicho al comienzo a vuestro gusto y ya estaría. Es muy fácil. Yo al final le eché tres yogures porque veía que la mezcla estaba un poco líquida y la quería más espesa porque era para dipear con los nachos. Eso es todo. Perdón. Bueno, y esta es nuestra cena de la tortillita que ha hecho Marta, unos nachos, la salsa de yogur que he hecho yo y las cervecitas. ¡Que aprovechen! Hello chicos, ya he terminado de cenar. Marta se acaba de ir, son las 10 de la noche y estoy llenísima. La cena estaba muy buena, la salsa de yogur me ha salido bastante bien y encima luego de postre hemos comido un montón de helado y chocolate que Marta ha traído y estoy. Pregnante, pregnant. Bueno, voy a cortar aquí por hoy porque voy a acabar de editar el vídeo para llevarlo al día y me voy a dormir súper pronto porque hoy estoy reventada. Aunque ahora mismo estoy un poco activa por todo el azúcar que he comido, pero en nada voy a estar cansada otra vez. Así que nada, buenas noches y mañana nos vemos. Buenos días, son las 10 y cuarto, acabo de llegar de correr y digo voy a enseñarles mi outfit. Llevo la camiseta y los pantalones, los dos son de Nike y las zapatillas de correr que ya me las he quitado, voy en calcetines. Porque voy a desayunar y después hacer un poquito de yoga. Tengo que deciros que la carrera ha sido un poco contrarreloj porque a partir de las 10 en la comunidad valenciana tienes que correr con mascarilla y yo no estoy acostumbrada, siempre salgo a correr sin mascarilla. Y lo he pasado fatal, llevo todo esto como resentido del sudor, no sé, no me ha gustado nada la experiencia, pero bueno, es lo que he tocado, con creer las reglas y ya está. Voy a enseñaros mi desayunito y eso. Este es mi desayunito, un café con canela, un poco de pan del que sobró ayer con pavo y queso y media manzanilla. Así que nada, que aprovechen. He acabado la clasecilla de yoga, digo voy a peinarme, pero este es el verdadero mood, yo quiero mostrarme al natural, así que estos son los pelos post-yoga. Estoy súper relajada, pero a la vez no ha sido la clase más productiva de mi vida, tengo que decirlo. Hay días que me siento más conectada y hoy tenía muchas preocupaciones en la mente, entonces estaba ahí un poco inquieta. Pero bueno, igualmente os quiero recomendar el canal de YouTube que yo utilizo, un momento voy al ordenador, se llama, bueno es en inglés, se llama Yoga with Bird, os voy a dejar el link abajo, pero mirad, voy a darle la vuelta a la cámara un segundo. Este es el canal, la chica es bastante famosilla y ahora está haciendo un reto de 30 días de yoga. Y los vídeos ya veis son de 7 minutos, 13, 9, 10, hay algunos incluso de 5, mira 4 y medio. Están bastante interesantes y yo creo que en nada los tenéis hechos, se pasa muy rápido. Yo hoy he hecho uno de 20 minutos que es el más largo que he visto hasta el día de hoy. Así que bueno, si tenéis ganas de probar el yoga y no sabéis cómo empezar, esta chica es súper recomendada. Y si no habláis inglés, sin problema, porque es bastante fácil de seguir. Bueno, ya habiendo cumplido con el deporte del día, la relajación, ahora lo que toca es una lavadora, planazo de sábado. Luego voy a ducharme, lavarme el pelo, me voy a poner guapita, arreglarme las uñas, porque tremendo destrozo. Y luego voy a comer con un par de amigas en una terraza de una de ellas, porque es el plan más corona friendly que la vida nos ofrece. Así que pinta buen sábado, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Las 2 y 20 ya estoy lista para irme, voy a coger el arrocito que acabo de cocer para lo que vamos a comer. Era lo que me tocaba llevar. Y voy a pasar a un sitio, a ver si está abierto, para coger el postre. Ahora os cuento. Os voy a enseñar mi look antes de irme. Como voy a comer en una terraza, me he puesto con capas. Voy a llevar abajo esta camiseta de Zara y estos pantalones de mango. Los zapatos que llevo son las vans. Y voy a ponerme una sudadera encima que ahora os enseño. Y este sería el look con la sudadera, esta negra básica de North Face. A vosotros también os pasa que os gusta llevar, no sé por qué tengo la manía, del pelo dentro de la capucha. O sea, del cuello de la sudadera. Tengo esa manía siempre y me parece que queda guay, no entiendo por qué. Cuando en realidad es una tontería, pero bueno. ¡Hala! Voy a coger las cosas y me voy. Vale chicos, ya he venido donde quería enseñaros. El sitio se llama La Fábrica y está en San Vicente del Raspey, en la calle Sabal Pascual. Os lo dejo escrito. Voy a coger el postre y luego os lo enseño. Chicos, ya habéis visto qué sitio tan precioso. Os lo recomiendo un montón, no solo porque las cosas están súper buenas y las hace la dueña, sino porque también nunca está de más dar visibilidad a estos sitios, los pequeños comercios que lo están pasando tan mal en la situación en la que nos enfrentamos. Así que nada, os lo recomiendo muchísimo. Está en San Vicente del Raspey, como ya os he dicho antes. Y me he llevado una tarta de queso que tiene una pinta increíble. Estoy salivando bajo la mascarilla. Ahora me voy corriendo, que sea de mi amiga, que no llego. No me gusta llegar tarde. Esta es nuestra comida. Pinta pollo al curry que he hecho Irene, el arroz que he hecho yo, el guacamole que he hecho Mónica. Y que aproveché. Ahora el café. Y esto es lo que hemos cogido de la fábrica. Una tarta de quesito y tres dulces. Chicas, ¿cómo está? Muy buena. Tenéis que ir. Mirad cómo va esto ya. 100% recomiendo. Chicos, son las 7 y media de la tarde. Hace un rato que llegué de la comida con mis amigas. Me he duchado. Me he retogado el maquillaje y me he cambiado de ropa a algo más cómodo. Y me dispongo a grabar el charlas con Carla que veréis el miércoles anterior. Creo que os va a interesar bastante cómo una youtuber sin recursos como soy yo graba los vídeos. Os voy a enseñar el making of. Es que tengo el Google Home aquí al lado mío y a veces me hablo. Os voy a enseñar cómo grabo sin recursos. Cabe destacar que yo tengo una cámara reflex y tengo un trípode. Pero con la corona situation no he podido ir a casa de mi madre a recogerlo. Así que de momento me voy apañando con lo que tengo. Os voy a enseñar cómo grabo el charlas con Carla. Atención al panorama. Vale, esto es lo que utilizo de trípode. Unos cuantos libros. Esta cosita para sujetar el móvil y mi lámpara de la mesilla. Luego, para asentarme, tres cojines. Y la parte de atrás que veis... Por cierto, mirad mis zapatillas. La parte de atrás que veis es mi mesilla de noche con una vela. He puesto el humedificador porque tiene luz. Ahora la enchufo. Y el cactus este que también da luz. Y el espejo. Lo muevo un poquito porque no quiero que salga entero. No me gusta. Y enchufo las luces estas. Y bueno, ya tendríamos un set bastante místico. ¿Qué os parece? Es bastante curioso, ¿eh? Pero soy la prueba viviente de que cualquier persona que quiera puede hacerse un set de grabación en su casa. Obviamente no se va a ver lo más profesional del mundo. Pero no está mal, ¿eh? No me diréis. Así que nada, todo es echarle imaginación. Voy a ponerme... Bueno, voy a hacer el té para echarla con Carla. Y voy a ponerme a grabar. Que el tema del miércoles anterior, ya lo habéis visto. Es sobre la autoestima laboral. Y bueno, espero que os haya gustado. Comentadme qué os está pareciendo esta sección. Y decidme también qué queréis ver, ¿no? También podéis sugerirme cositas. Chicas, son las ocho y media de la tarde. Me acabo de poner pijama. He terminado de grabar. Y he decidido que me dispongo a editar. Voy a editar el vídeo así. Voy al día como a mí me gusta. Pero tengo un antojo que no se me está dando. En pleno acto de grabación... Os voy a poner en contexto. En pleno acto de grabación... Me bajo la regla. Y me ha entrado el antojo de... Hielo de chocolate. Que, de hecho, ayer mi amiga Marta trajo helado. Y no lo acabamos. Así que como voy a editar... Voy a cumplir mi antojo. Estoy sacando el heladillo de chocolate. Que mirad qué pinta. Es que está buenísimo. Me lo voy a acabar mientras edito en la cama. Placeres de la vida. Qué una seda. Y cero remordimientos. Es que me lo merezco. Por todo lo que trabajo. Por todo lo que me lo curro. Y porque tengo la regla. Y porque me apetece. Así que nada. Voy a darme el capricho. Es que atención al mudazo. Mirad. Me voy a enchufar el ordenador. Y mi heladito de chocolate. Que tiene una pinta increíble. O sea. Estoy disfrutando. Y también quería comentaros una cosa. Yo no sé. Si sois conscientes. De. El trabajazo que lleva. Crear cosas. Para YouTube. O para cualquier red social. Que sean. Uy. He tirado a la botella de agua. Bueno. Que eso. Que yo no sé. Si. Sois conscientes del esfuerzo que lleva esto. Yo. Lo hago. Y me encanta. No me estoy quejando para nada. Pero. O sea. Admiro muchísimo a la gente que sube blogs diarios. Es una locura. Yo. No sé si podría. Bueno. Si solo me dedicar a YouTube. Puede ser. Pero. Aunque estoy disfrutando. Le estoy echando tantas horas. Y como soy bastante exigente conmigo misma. Quiero que todo salga bien. Y la verdad que le pongo bastante tiempo. Así que nada. Voy a ello. Pero. Que eso. Que detrás de un vídeo. Hay un proceso. De creación. Edición. Pensamiento. Y todo. Bastante heavy. No sé si os lo habéis planteado. Pero en general. Los bloggers. No yo. O sea. Sí. Yo también. Pero me refiero. Los bloggers que hacen contenido a diario. Es que es de alabar. Porque es que. En el siglo XXI. Hay mucha gente. Que no toma a los influencers. Como trabajadores. O que hay gente que dice que. Ser influencer. No es trabajar. Perdona. Pero esto es un trabajo. Súper digno. Y además. Digno de alabar. Porque es que. Delita. Bueno. Me callo. Y voy a ponerme. Al día. Buenos días de domingo chicos. ¿Cómo estáis? Yo. Voy a desayunar. Anoche no grabé nada. Porque estuve. Editando el vídeo. Y luego. Me puse a hacer un rato. El TFG. Y hoy. Mi plan. Es súper. Domingo. Tengo que limpiar. Tengo que. Bueno. Estoy hablando bajito. Porque mi compañera de piso. Está durmiendo. Entonces. Bueno. Plan de domingo. Tengo que limpiar. Tengo que avanzar con el TFG. Tengo que poner una lavadora. Y. Un poco más. Así que. Bueno. Bienvenidos a un día normal. De mi vida conmigo. Bueno. Y aunque. El día se presenta un poco normalillo. El desayuno es. Extraordinario. Voy a seguirme un poco de pan. Con el último trocito que me quedaba de pavo y filadelfia. Plátano. Y montaña y cahuete. Y por supuesto. Café con canela. Que aprovechen. Chicas. Estoy aquí organizándome la habitación. Cambiando las sábanas. Y tal. Pero como son las 12. He publicado un nuevo vídeo. Y he parado un segundito. Para subir los stories. Para ver las primeras reacciones. Y estoy muy emocionada. Me encanta subir vídeo. Tío. De verdad. Me da. Me hace ilusión. Voy a leer un poquito los comentarios. Y lo que me decís. Y voy a continuar. Que está la habitación. Patos arriba. La una. Ya he acabado de limpiar. Está todo organizado. Ya veis. Mira, mira. La camita la hecha. Toda la habitación limpia. Sabanas limpias. Lavadora hecha. Todo. He cumplido con mis tareas del hogar. Y ahora. Me dispongo. A hacer el TFG. Y a pasar. Unos apuntes a limpio. De la asignatura que tuve el viernes. Porque ya empezamos a hacer prácticas. Y quiero llevarla al día. Porque es la última asignatura que me queda. Como os comentaba. Se llama deontología. Es súper guay. Y va. Bueno. No sé si conocéis lo que es la deontología. Pero hay muchas carreras. Es como los límites éticos. Y lo que se debe hacer o no. Profesionalmente. En cualquier ámbito. Pues lo mío es deontología. Aplicado a la publicidad. Y las relaciones públicas. Que es lo que estudio. Y me parece muy interesante. Y además. Va muy. En línea con mi TFG. Así que me siento inspirada. Y nada. Voy a ponerme a organizarme. Porque como entre semana. Ahora estoy trabajando. Y haciendo mil cosas. Pues el tiempo que tengo el domingo. Es de hacer cosas de la universidad. Aunque me gustaría irme a pasear. Pero ahora mismo no es el momento. Así que voy a aprovechar. Una horilla o así. Antes de comer. Me he hecho un té. Que por cierto. Os lo voy a enseñar. Mirad. Me he hecho este té. Que me compré. De la marca Susaron. Ay. No lleva el nombre. Bueno. Es un té. Que no sé si me fío o no. Es especial para la menstruación. Decía que aliviaba. Los dolores de regla. Yo la verdad. Me lo compré. Porque soy un poco escéptica. Pero me encantan los tés. Y dije. Voy a probarlo. Lo compré en el campo. Ya os contaré. Si me ha aliviado o no. Porque estoy con la regla. Y nada. Para que veáis. Que la gente que estudia marketing. Publicidad. Etcétera. Caen tentaciones. Publicitarias. Sabiendo que. A lo mejor no va a funcionar. Pero bueno. Nadie está absento. Del consumismo. Voy a ponerme. A hacer cosas. Y ya hablamos. Son las 3 de la tarde. Y aún no he acabado lo que tenía que hacer. Bueno. Todos los objetivos que me había marcado. Pero. He parado para comer. Porque. Hacía hambre. Les voy a enseñar. Lo que voy a comer. Me he hecho. Un poco de espaguetis. Con. El satsiki que sobraba. Del que hice el viernes. Una pechuga. Pepino. Y quesito por encima. Así que nada. Este es el plan. Voy a enchufar el ordenador. Y ponerme a ver cualquier video de YouTube. Y luego si me apetece. Pues seguiré. Con las cositas de la uni. Que aprovechen. Oye chicos. Que delicia. No quería hablar más ya de la comida. Pero. La salsa de yogur con pasta. Poco se habla. Es que no estamos acostumbrados a comer esto. Pero está buenísimo. Ojalá que tuviera. Que sofjeta para echarle. La verdad. Es que pega un montón. Me recuerda cuando fui a Grecia. Os lo recomiendo. Si no habéis probado. Echarle. Así cosas. Random a la pasta. A mí me encanta. Pero voy a seguir comiendo. Que me pongo a hablar. Y se me enfriará la comida. Y de postre. Café con canela. Mientras veo YouTube. No os pasa que los domingos es el mejor día. Porque hay. Un montón de contenido nuevo en YouTube. Es que de verdad. Lo adoro. Por cierto. Me he enchufado una vela. De chai. Del Mercadona. De chai. Buah. Huele increíble. Súper recomiendo. Voy a acabarme el video. Que me encanta que sean largos. Yo soy esta persona. Que disfruta los 40 minutos de vídeo de un vlog. Los disfruto enteros. Así que nada. Voy a verlo. Cinco y cuarto de la tarde. Y sigo en el mismo sitio. He acabado de comer. Y me he tumbado un poquito en la cama. Bajo la manta. He estado viendo YouTube. Y ya he dicho. Venga. Son las cinco. Voy a ponerme seriamente. Y me he hecho un bowl. Con un yogur de soja. Y granola. Hecha por mí. Que la hice hace una semana. Y está muy buena. Así que nada. Voy a ponerme al día con deontología. Que quiero acabar la práctica que hicimos en la clase del viernes. Así lo llevo todo al día. Y voy más relajada. Y luego iré a correr. Bueno. En 20 acabo de llegar de correr. Que he hecho 7 kilómetros. Y estoy muy contenta. Luego he hecho un poquito de yoga para estirar. Y pues nada. Me dispongo a ducharme. Y a cenar. Y a relajarme ya por el resto del finde. Y digo. Bueno. Voy a cerrar ya aquí el vídeo. Porque realmente no me queda mucho más interesante que enseñaros. Y creo que hay suficiente contenido en este vídeo ya. Así que nada. La verdad. Estaba reflexionando un poco. Y digo. No sé si este último trozo de vídeo. Que era de domingo. Ha sido un poco normalito. No ha habido así como. Grandes cosas que haya hecho. Pero también pienso que. Yo lo que intento promover. Es una vida normal. Quiero enseñar pues. Mi vida real. De hecho. O sea. Hoy ni me he maquillado. Y he pensado que. A lo mejor. Me tendría que haber puesto mona. Y tal. Pero realmente. Yo os enseño. Como soy. Yo. No estoy actuando en ningún momento. De hecho. Pues me veis sudada. Me veis con pintas. Y eso es lo que yo quiero enseñar a mi canal. Es una versión de mí. Lo más real posible. Y quiero promover la imperfección en YouTube. Porque creo que también. Lo hablaba ayer con mis amigas. Que muchas veces. Hay muchas cuentas de influencers. Que yo respeto muchísimo. Pero. Muestran una vida irreal. O. Sí. Cosas como que. Son muy idealistas. Y te hacen a ti sentir. Como un poco vacío. O. Que tú vienes un poco triste. En comparación con las suyas. Y yo quiero promover también. Pues una vida normal. El día a día. Dentro de una pandemia. No sé. Ya sabéis. Me entendéis. ¿No? Entonces. Pues bueno. Siento si. A lo mejor. No era el contenido que esperabais. O. A lo mejor. Os parece maravilloso. Que os enseñe. Un día normal en mi vida. En el que. Me dedico. A hacer. Debería de la universidad. Comer. Pasearme. Y comer chocolate. Porque tengo la regla. Así es mi vida. Bueno. En general. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verme. Siempre lo digo. Pero de verdad. Me siento muy agradecida. Para mí. Hoy es domingo también. Es el domingo anterior. A cuando lo estaré subiendo. Y hoy. Los domingos para mí ahora son. No sé. Mi nueva religión. Es como ir a misa. Cuando subo vídeo. Estoy súper contenta todo el día. Porque. Aparte de que me siento realizada. Recibo muchos mensajes. De amigos. Sobre todo. Diciéndome. Que lo he hecho bien. Yo siempre estoy preguntando. Dame opiniones. Decirme en qué puedo mejorar. Por favor. Y todo el mundo me dice. Carla. Lo veo bien. Carla. Esto. No sé cuánto. Pero el hecho de que todo el mundo me diga que le gusta. Estoy muy contenta. O sea. Me hace ilusión de ver que lo que yo creo. Porque a mí me gusta también. Os interesa a los demás. Así que bueno. General. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que. Sin tener un contacto muy cercano a mí. Que sí que me conocéis a lo mejor en persona. O de vista. Me mandáis mensajes. Para deciros que. Para decirme que os gustan mis vídeos. Me hace mucha ilusión. Y deciros que estoy siempre abierta a hablar con todo el mundo. O yo. Si me queréis mandar un mensaje. Como una amiga. Decirme. Carla. Estoy muy estancada en esto. Necesito ayuda. No sé qué. Sin problema. Yo soy una persona de internet. Para algunos. Pero no dejo de ser una persona humana. Y física. Detrás de la pantalla. Así que bueno. Contad conmigo para lo que os haga falta. Muchísimas gracias a todos. Por ver el vídeo. Y ver todo hasta aquí. Os mando un abrazo de luz. Y nos vemos el próximo miércoles. No os lo perdáis. Que tenemos un charla con Carla. Así que nada. Un beso muy grande. Y gracias de nuevo. Adiós.